Cuando te acuerdes de mí Recuerda a mí, niña bella Que tú eres mi tesoro Eres la niña de mis ojos Y aunque los años pasen Y muden las estaciones Lo que nunca cambiará Es que tú eres mi niña Mi niña bella Mi hermosa princesa Te llevo en el corazón Y en todas mis oraciones Ya cuando esté más viejo Y toque decir adiós Recuerda a mí, niña bella Que siempre fuiste mi amor Mi niña bella Mi hermosa princesa Te llevo en el corazón Y en todas mis oraciones Mi niña bella Mi niña bella Mi hermosa princesa Te llevo en el corazón Y en todas mis oraciones Mi niña bella Mi hermosa princesa Te llevo en el corazón Y en todas mis oraciones Mi niña bella Mi hermosa princesa Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Y en todas mis oraciones Y en todas mis oraciones Y en todas mis oraciones